Mi nombre es Neymar Andrés Suárez Sala y mi categoría es Sub-11 y mi equipo es Gran Mojo y vengo del Beni. Hola amigos, mi nombre es Abiel Rosel Montaño, estoy en la categoría Sub-11 del Club Gran Mojo y le mando un saludo a todos los amigos del Beni. Mi nombre es Michael Alberto Asto Gómez, soy de la categoría Sub-11 del Club Gran Mojo. Soy Sub-11 del equipo Gran Mojo y soy del Beni. Mi nombre es Eduard Luis Celada Limpia, soy de la categoría Sub-11 de Gran Mojo y vengo del Beni. Sub- x Sub-11 del器 Gracias.